El sacerdote Wilfrido Montaño, quien ofreció el acto religioso en el que bendijo a los animales presentes, pidió a los dominicanos respetar sus derechos, al tiempo que destacó la importancia de los animales en el hogar, ya que son parte de la vida y la creación divina. De su lado, tras la actividad que buscaba concienciar sobre la importancia de los animales y sus derechos, la directora de la Fundación Lazo señaló que los animales merecen ser tratados con dignidad. El principal reto es llevar conciencia sobre que los animales tienen derechos, que son criaturas, seres vivos, que merecen respeto y que está así consagrado en una ley, la ley 248-12, pero también en la Declaración Universal de los Derechos de los Animales. Asimismo, a su salida de la Eucaristía, el diputado por el Partido Fuerza del Pueblo, Omar Fernández, dijo esperar que en esta legislatura sea aprobado su planteamiento de reforma a la Ley de Protección Animal y Tenencia Responsable, en la que eleva las penas por maltrato, negligencia y crueldad. Albergo la esperanza de que así sea, sobre todo porque ya hoy, un año después de que la sometimos por primera vez y lamentablemente perimió, hoy cuenta la gente con mucho más criterio de cómo deben ser tratados los animales. Ya los temas de crueldad, negligencia, maltrato son mucho más visibilizados. Y sobre todo los legisladores, los diputados que me acompañan en el Congreso, no solamente los de mi partido, sino los de otros partidos también, ya hoy entienden mucho mejor el por qué la necesidad de aprobar una ley como esta lo antes posible. En la celebración participaron además representantes de las diferentes fundaciones como Mi Mascota y Quisqueya en Desarrollo, varias rescatistas internacionales, entre otras, quienes por segunda ocasión se unieron desde la Federación Dominicana de Protección Animal para organizar el evento litúrgico que festeja al Patrono de los Animales San Francisco de Asis. Para Telenoticias, Paola Mateo.